Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando. Gracias a esa comunidad hermosa que se suma día tras día, que le da la campana de suscripción, aquellos también que le dan la notificación y los que están escribiendo todo el tiempo, gracias mil. Aunque ustedes no lo crean, leemos todos los comentarios. Gracias por estar ahí. En el día de hoy tenemos a un joven comunicador político que según las malas lenguas dice que a él lo votaron, pero realmente él renunció, del Partido de la Liberación Dominicana, de eso y de muchas cosas más. Vamos a hablar con él en el día de hoy. José Laluz con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a Manolo. Nada, saludar a su audiencia y decirle que este estudio está muy chulo. Manolo, ¿en cuántas plataformas que tú vas a tapar? No, de la real. Pero nada más estoy en tres. La gente cree que estoy en quinienta. Pero nada más estoy en tres. Porque tiene muchas apariciones. O sea, gracias por aceptar la invitación de Manolo. Porque hay que decirlo. Dile invitación. Sí, porque hay que diferenciar. ¿Cuándo invitas tú y yo no te doy? No, porque fuiste tú. Y tú esta tableta en esta mesa. No, no. Hace bulto. Sí, exactamente. Está claro ahí. José, tú empezaste en los medios en el 2006. Sí. En el show del mediodía. Diablo, ¿y cómo tú sabes? Porque estábamos trabajando juntos. Exacto. Yo entré en dos medios al mismo tiempo. Yo entré en el 2006 a la Z. Lo que pasa es que era el horario de 5 a 7. Y eso es para madrugadores. Yo no aguantaba esa vaina. Andaba como zombi en la calle. De 5 a 7 tenía que levantarme a las 3 y 45. Para llegar allá sin tránsito y nada. Y entonces tú haces un ejercicio para que la voz empezara a salir. Ahí estaba yo con Archival, Daniel García. Sí. Con Archival, sí. Estaba también ahí Víctor Gómez, Casanova. Estaba el doctor Franco, que era uno que hacía, era abogado inmobiliario. Ok. Y estaba también con Ricardo Nieves. O sea, tú eras que hacía, o tú eras del grupo que hacían el pre-show del gobierno de la mañana. El gobierno de la mañana. El pre-show lo hacían ustedes. Y en el 2006, a finales, entré al show del mediodía. Con Eddie. Con Eddie Alcántara. Ustedes dos se bajaban. No, Eddie entró cuando yo salí. Ah, sí, es verdad. Yo salí porque no recuerdo qué fue lo que pasó. Ah, que me subieron al horario de 7 a 11 de la mañana, al horario formal. Exacto, sí. Entonces, siempre. El horario oficial del gobierno de la mañana. Entonces, ya ahí tenía una demanda brutal de vaina. Eso era un lío. Recuerdo una vez que nos llamó Figueroa Agosto, hermano. Sí, yo recuerdo. Eso fue histórico. Y rodearon en la emisora y se tiraron todos los organismos de seguridad. Y el tipo llamó y dijo, don Álvaro, yo soy Figueroa Agosto. Y dice don Álvaro, mire el coño. No importa, dale. Cállate, cundo, sácalo de la vez. Subo la gran puta. Y volví y llamó, no, don Álvaro, yo soy Figueroa Agosto. Usted me reconoce. Y dice, no, yo no te conozco a ti. Willy, yo no lo conozco a Willy. Yo recuerdo, es verdad. Y entonces ahí Willy tomó el control. Y es que usted quiere decir. Yo quiero decir que ahora la droga es por Caucedo, que se está mandando. Y la está mandando, ¿cómo se llama el español? El de Atiemal. Ay, Dios mío. El de la torre. Arturo del Tiempo. Pues el hijo es que la están metiendo. Me quitaron el negocio y lo cogieron ellos. Oye, señores. Toda la vaina. Y empezó a decir cuánto dinero había en el bulto. Y empezó a decir un paquete de vainas. Y después descubrimos que se había hecho una triangulación. Él llamó a un teléfono. Y el teléfono lo amarraron con Tairac para que llamara la Z. O sea, pusieron un teléfono ahí y lo dejaron abandonado en Bonao. Fue una locura. ¿Y dónde estaba él en ese momento? Y dijo, voy a llamar otra vez. Y llamó al otro día. Y hablamos con él como 20 mil. Pero ¿prófugo estaba él cuando hizo? Profugo, eso fue en el 2009. José, ¿tú crees la teoría de que él es agente de la CIA? Algo tiene. Un agente encubierto. Sí, algo tiene. Porque recuerda que aquí solamente él dejó un rastro. Mira, Bianca la Gorda. Que si tú trabajaste en el CED Mediodía, tú sabes. Sí, Bianca la Gorda. Sí, sí, ella murió. ¿No la mató él? Ah, sí, es verdad. Bianca la Gorda le buscaba mujeres a Figueroa Agosto para hacerle lo que se llamaba TLC. Que era la tres cirugías de T, la culo y cara. Y la culo y cara. Es verdad, el TLC. Había un médico al lado del Hotel San Jerónimo que hacía el paquete TLC a las mujeres de Figueroa Agosto. Entonces, Bianca era una de las mujeres que le ubicaba. Era una mujer que le ubicaba mujeres a él. Cuando a él lo persiguen, cuando lo persigue la DEA y el U.S. Marshall, que lo persiguen de la torre de Alco Paradiso que se escondió por donde estaba la esquina de Teja. Alco de Paradiso, por ahí, por la México. México con tiradente. Exacto. Por los lados de la de Figueroa, tú dices. Pues de acuerdo. La esquina de Teja. La torre de Alco Paradiso, la tiradente con la calle del supermercado nacional. Se llama México. Sí, frente a donde vivía peinado. Frente a donde vivía peinado. Exacto, sí. Yo una vez estuve en esa torre. Ahí es que está esa torre. Y me dijo el guachimán, ¿a quién era que vivía Figueroa? Tranquilo. Ah, la de Sobeida. No daba problemas. Sí. Porque ahí vivía un ministro también, tú sabías. Y ahí vivía, ahí vive mucha gente. Ahí vivía. Entonces, ¿tú crees la teoría de que la posibilidad de...? Mató a Ale el pelotero. Mató al dueño de la francesa. Ajá. Mató a dos más en la francesa. En el 24 de diciembre mató a uno. Mató al coronel González el 24 de diciembre. Mató a su chofer frente a Carrefour. Mató a Bianca la Gorda. Que uno sepa nada más. Yo no sé, esos son los públicos. Y el tipo en Puerto Rico mató a uno que se llama Luis el Gruero. Yo tengo tantos detalles de esto porque yo estaba pensando y escribí un guión para eso. Y después lo abandoné. A Luis el Gruero mató. Estaba condenado a 108 años cuando vino para acá. Decían que 209 que lo habían condenado. Coño, y después de repente el tipo ahora está libre. Con 10 años. Menos de 10 años. No, pero espérate. Él actualmente está libre. Sí, está libre. ¿Cómo que está libre? Yo le oí lo de eso. Salió hace un año. Pero dije que estuvo aquí. Pero, pero, ok. Espérate, espérate. Después de 109 y se escapó. Se escapó y vino para acá. Y vino para acá. Entonces, ¿cómo va a ser que tenga una libertad? Porque tú se escapó. Eso es otra pena. Pero según Vincho Castillo, que decía que aquí había un embajador, que no recuerdo el nombre ahora, que era de origen puertorriqueño, que permitía que Figueroa Agosto fuera a Puerto Rico en lancha y viniera. Que de hecho, una vez, creo que se murió la madre de Figueroa Agosto, y él le permitieron ir a Puerto Rico y volver aquí. Da la impresión de que él estaba narcotraficando y chivateando al mismo tiempo. Pudiera ser, hay gente que dice eso. Yo no lo puedo hablar. Fue informante. Pero lo que te indica a ti el hecho de que ese tipo, con tantas muertes, que aquí, que uno sepa, porque tú no sabes lo de Puerto Rico, tú no sabes lo de otro país. Sí, porque en Puerto Rico incluso lo conocían a él, era como Junior Capsula. Junior Capsula. Aquí era que se conocía como José Figueroa Agosto. Y dije Cristian Cajillo, que otro nombre. Sí, dije un Cristian el arquitecto. Algo así. Entonces, el hecho de que el Estado Dominicano no se interese por sus muertos, ¿me explico? O sea, el tipo de la francesa que mataron, el guardián, el tipo de la publicitaria, Bianca la Golda, el chofer, el pelotero. Esas personas no merece Figueroa Agosto pagar por esas muertes. ¿Por qué el Estado Dominicano nunca lo persiguió? Yo pensé, no había la cultura de investigación. El Ministerio Público recuerda que no tenía el estatus de ahora. Si hubiese sido ahora en este tiempo exactamente, digamos el estatus. Está bien, pero todavía lo puede perseguir. Sí, pero sin embargo también nadie se ha constituido en parte civil para someter esas muertes. Es que no, no hay que constituirse porque es que son acción pública directa. Hermano, con la complicación que tiene el Ministerio Público, entonces te pedimos. Va a coger para allá. Pero ellos están metiéndose en la Operación Alcor. Sí, pero la Operación Alcor no tiene ramificaciones del grupo B. ¿Cuánta gente pide Estados Unidos en tradición cada año? Diez. ¿Puede público? Diez, más o menos. Ahora, yo creo que traer a Figueroa Agosto para acá complica la cosa. Sí, sí, sí. Ahora, si vamos a hablar de eso, yo te voy a preguntar. José, ¿tú estás de acuerdo? No, pues te pregúnteme. Pregúntalo que tú quieras. Dásela, Manolo. Bien. Recuerda que tú no eres de Pai. Viene la persona. No aguantes. Viene la persona. Hace trabajo, lamentablemente, de narcotráfico aquí. Se lo llevan en tradición. Hace un acuerdo con los Estados Unidos. Viene para acá y tiene su cuarto. Kirino. Bueno, porque el paquete de negociación que hizo en el proceso de tradición, incluía que el non-vis Eden, que no puede ser perseguido dos veces por la misma causa. Entonces. Pero son dos justicias diferentes. La justicia americana y la justicia dominicana. Pero es la misma causa. Lo están juzgando, pero el mismo delito. Entonces, ahí los abogados de él supieron negociar. Y Estados Unidos, cuando lo extradita, renuncia a su derecho de persecución. ¿Me explico? Sí. Pudiera haber otro tipo de persecución por lavado, ahora actual. Porque tú me explicas el origen de tus bienes. Civil, no penal. Porque penalmente, cuando Estados Unidos... Ahora, si él comete otro acto de violación de ley, al margen de ese expediente, ya sí lo puede perseguir. Pero por el mismo caso, ya él fue a Estados Unidos, República Dominicana cedió el derecho de perseguir los Estados Unidos. Estados Unidos llegó a un acuerdo con él. Él hizo 10 años, vino y ya no lo debe nada. ¿Pues entonces es legal que él pide el dinero que él dice que le deben? Eso es... Hay que ver. Ahí yo no tengo... Yo no sé si tú, Anabel, pero yo no tengo la respuesta de que si el lavado de activo incluye el non-bisciden. No, es que ya es lavado. Es otra figura. No, es que eso es lavado. Ese dinero está sucio. No es legal el dinero que él pide que le devuelvan. Lo que hay que ver... O sí. Pero espérate, porque aquí hay dos vertientes. Dicen que es a una persona y dicen también que... No, no, no. Está bien. Yo no digo la persona. Él dice que le deben X cantidad. Si el dinero... Que lo demuestre. Si fue de manera lícita. Exacto. Si fue de manera lícita, lo puede hacer. No, porque... Bueno, pero lo que pasa... Porque si yo te doy un préstamo y yo cargo preso, usted me debe... No tenga algo que cuando... Por ejemplo, podemos poner el caso de Leonel, ¿verdad? Sí, dale, sí. El caso donde se intentó hacer por el programa nuestro. Ajá. Es a sol de la mañana que Kirino contacta por el programa. Ajá. A través de Víctor Gómez Casanova. Sí. Lo llama y le escribe un correo. Le dice, mira, yo quiero hacer esta denuncia. Antonio Espallar nos reúne y Antonio le dijo a Víctor, yo creo que fue... No recuerdo bien, o sea, hace 10 años ya, algo así. Eh... Él tiene prueba de la deuda. No sabemos. No, eso fue lo que Antonio dijo. Él tiene prueba de la deuda para nosotros sacar al aire. Porque estamos hablando de un tipo como Leonel. Claro, un expresidente. Eso que no fue en el 2015. Poder y arraigo. Fue como en el 2015. Entonces... Sí, porque fue de que Danilo lo trajo, de que para la maldad. Sí, que lo trajo a Danilo. El tema es... Yo no sé hasta dónde, porque acuérdate que Salvador Holguín, saludo para Salvador, que fue que el destapó la noticia, tenía un problema con los Medina. Sí, sí, sí. Con la hermana de Danilo. Que la hermana de Danilo lo sometió a la noticia. Porque él había dado a entender que ella tenía una relación sentimental con un jefe de la policía. Entiende. Entonces, no me cuadra como que tú busques para un asunto tan delicado a un tipo que tiene problemas con tu gobierno. Porque Salvador Holguín tiene problemas con los Medina todavía hoy. Es cierto. Ahí me parece. Pero sí yo creo que Leonel tiene la percepción de que le trajeron a Kirino para joderlo. Leonel tiene la percepción. ¿Tú tienes esa? No, porque yo no tengo elementos de prueba. ¿Por aquí quién fue que vino? Él dijo que sí. Sí, pero hay que decir... Una cosa es que tú digas que sí y otra cosa es que tú lo puedas demostrar. Ah, no, claro. ¿Qué yo te digo a ti? Yo te puedo decir algo a ti de dos gentes que yo conozco porque estuve con ellos mucho tiempo. Leonel y Danilo, los dos. Leonel y Danilo no le ponen la mano a dinero alguno. Leonel y Danilo son permisivos con la corrupción, pero Leonel y Danilo no acumulan dinero. O sea, ellos no le ponen la mano, pero saben el origen. Te voy a explicar. Pero en alguna ocasión saben el origen. O sea, ellos no acumulan riqueza. Te pregunto. Pero tú no puedes... No, los que acumulan saben que no, porque ellos son políticos. Ellos no son empresarios, son políticos. Sí. Ahora bien, pero ellos regularmente no saben el origen de algunos fondos. Te voy a explicar cómo es que funciona eso. Dale, dime. Mira, aquí se creó un modelo. Cuando Balaguer dijo la frase, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, ¿qué te está diciendo? Yo sé que se hace de todo. Oye lo que él está diciendo. Sí, es verdad. La corrupción de mi gobierno se detiene en la puerta de mi despacho. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que menos él, todo el mundo. Todo el mundo, claro. Nada más es él que la detiene. Pero era verdad eso. ¿Qué significa que cuando Balaguer muere, ¿dónde está su fortuna? No tiene. No, no, no. No, la casa, Balaguer sabe que el dinero es un medio para conseguir lo que quiere. No es lo que tú quieres. Su fin no era el dinero. Su fin era el poder político. Oye, el error de todos los narcotraficantes es exitoso. Es confundir el medio con el fin. El dinero no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es lo que el dinero consigue. Pero la gente se queda en el medio. Sí, es verdad. Se queda acumulando dinero, acumulando dinero y nunca lo disfruta porque te persiguen los enemigos, te persigue la policía, se te mata la ruta. Se convierte como en la mitología del rey Mida. Quería que a todo lo que le pusiera la mano se convirtiera en oro, se convirtió en oro y después murió de hambre. Porque todo, hasta el pan que le ponía en la mano se convirtió en oro y no te lo puede comer. Y Balaguer murió de vejé de senestú. Después de disfrutar toda una vida del poder. Sí, es cierto. Porque Balaguer sabía que el dinero no era el fin, era el medio. ¿Y qué hacía Balaguer? Balaguer cogió la riqueza de Trujillo y dijo, ¿quiénes son la gente que me van a mantener en el poder a mí? Estos 300. Y les repartió el monio del país, se los repartió a 30 familias. Y esas familias, militares, empresarios, iglesias, sustentaron a Balaguer. ¿Qué tan hay todavía? ¿Y qué hicieron esas familias después que Balaguer murió? Empezaron a sustentar al PLD. ¿Cómo? O sea, la misma familia del partido de Política. La misma estructura. ¡Comenzaron a sustentarlo a ustedes! ¡Comenzaron a sustentarlo a ustedes! Nosotros no ganábamos, sí. Lo que pasa es que nosotros confundimos. Pero bueno que lo diga. Pero nosotros confundimos el medio. Nosotros confundimos la táctica con la estrategia. Pero no te estoy entendiendo. ¿Y tú te sientes parte todavía? ¿Desde qué? Porque tú dices confundimos. O tú te hablamos del pasado cuando tú eras. Sí, pero yo no participé en el primer gobierno porque yo no estaba en política. Yo entré en los 2000. Pero yo como PLDista de formación que duré dos años para entrar al PLD me tuve que graduar. ¿Tú hiciste el curso? Sí, dos años. ¡Oye! Hice un curso de dos años de PLDismo. Una de las cosas que más orgullo me provoca, por eso me quillo cuando agarran ese superpartido que en América Latina no había una cosa así y lo convierte en un cascarón electoral. Sí. El PLD de voz ya no existe eso. ¿Quién lo convirtió? Tú has visto cuando tú te comes una ostra. ¿Cómo se llama eso? Una ostra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Y tú te comes y dejas la cáscara en el plato así. ¿Quién lo convirtió? ¿Leonel y Danilo? ¿Los dos o Danilo? No, Leonel y Danilo. ¿O tú crees que el hecho de que Leonel saliera y se fajaran como lo de Gonzalo? Los dos. Los dos son los responsables. El mismo modelo de Balaguer sin violencia. ¿Me explico? Ahora te contesto lo del dinero. O sea, tú averigua dónde está el yate de Leonel Fernández. No existe. No, no, no. ¿Dónde está la villa de Leonel Fernández? No existe. ¿Dónde está el apartamento en Miami de Leonel? No existe. Ellos no buscan opulencia. Ellos no buscan poder. No la tienen. Poder político. Esos tipos son enfermos con el poder. Y en esa enfermedad por el poder lo están haciendo, pero Balaguer lo hacía en una coyuntura de Guerra Fría donde a nadie le importaba la corrupción. Al único que le importaba la corrupción en esa época era Juan Bosch, que escribió dos álbumes de la corrupción. Juan Bosch escribió dos en el 60 y en el 70. Cuando Vanguardia del Pueblo era Tendencia en este país. Lo escribió dos álbumes de la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Leonel y Danilo reprodujeron a Balaguer cuando ya no había Guerra Fría, cuando la corrupción le importaba a todos. ¿Quién? ¿Cuál más de los dos? Es más de Balaguer. ¿Qué tú sientes? ¿Cómo se tiene valor? Leonel. Leonel. Leonel es un reflejo de Balaguer. Yo quiero probar si tú tienes valor. Yo tengo la teoría. Y la tienen la teoría en los mentideros políticos de este país. Lo que tienen valor. De que Juan Bosch pudo haber contribuido a que Balaguer saliera del poder antes. Pero él prefirió, para mí, él personalizó la política. Él tiene una diferencia con Peña Gómez y el PRD, que él prefería se quede Balaguer y no darle el apoyo a un sector pseudo-liberal que lo representaba el PRD. ¿Compartes o no conmigo? No, no. Es que a vos hay que verlo desde la perspectiva siguiente. Dale. Yo aspiro a ser bochista porque ser bochista no es tan fácil. Ajá. No, no, no. Es que ese tipo es un monstruo. Se está volando un himno. Pero tú solo te vas a quedar sin bochista. No, no, después de Duarte, después de Duarte, aquí no hay un dominicano como Juan Bosch. No hay. Búsquenlo por lo que ustedes quieran. Porque Duarte concibió lo que somos. Sí. Sí. Pero Juan Bosch, como ustedes se leen ese tigre, tú dices. No, no. Entonces, ¿dónde está el error de Juan Bosch? Ajá. ¿Dónde está la debilidad de Juan Bosch? Juan Bosch no ponía el poder, que es un asunto totalmente pragmático y fáctico, no lo ponía por debajo de sus principios. O sea, para Juan Bosch sus principios estaban por encima del poder. Pero claro, yo en lo personal. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el poder tiene sus realidades. ¿Qué significa poder? Para que tengamos una idea clara. Sí. Poder significa que una patrulla de la policía puede agarrarte y entrate a tiro ahí, saliendo de aquí. Y si tú no puedes probar que fue a mansalva, ellos van allí y dicen que tú tenías una pistola y te la ponen en la guagua. Sí. Eso es el poder. Esa es la realidad del poder. ¿Me explico? Entonces, Juan Bosch, cuando estuvo al borde de ganar en el 90, no era Peña, era él. Sí, sí, era él. En el 90. El fraude fue a él que se lo hizo. Peña Gómez. Fue a él. Peña Gómez y Más Luta le ofrecen a poesía. Ajá. Y ¿sabes lo que dijo Juan Bosch? Donde Jacobo pisa, yo no piso. Es verdad. ¿Tú te oyes? Porque puso los principios. Yo estaba muy pequeña. Por encima. Pero sin embargo, yo no viví eso. No, yo sé, pero eso está en los libros de historia, claro. Pero ¿por qué? La razón real. Porque él había bautizado a Jacobo como Gatobo. El Gatobo, verdad. En el álbum de la corrupción. Lo ponía siempre como cabeza de la corrupción. Decía, si yo te acusé. ¿Era real eso? No sé, pero. Porque es otra cosa. Tuvo, tuvo, por mucho tiempo, tuvo ese estigma de que. Entonces el tipo. Siempre la gente dice, el tipo. Este es el palco de la chocolatera. Todo lo vio. El tipo era intransigente con los principios. Entonces, eso le, eso le impedía completar su estrategia. ¿Qué tenía que hacer Juan Bosch? Lo que hizo Lionel, pero Lionel lo hizo demasiado. Mira, cuando Jacobo le ofreció el apoyo en el 90, Juan Bosch tenía que coger el apoyo como táctica y seguir su estrategia. Como hizo la Revolución Cubana. Como hizo la Revolución Cubana. Como hizo la Revolución Cubana. Entonces, ¿qué hizo? Llegaron gente de Batista, incluso, de todos lados. Para lograr el poder. Después lograron el poder. Espérense. En medio de la fiesta dijeron, déme un chance. Ya. Sí, van a un grupo para el patio. Rían y se lo llevaron. ¿Aliados? Entonces, ¿qué hizo Lionel cuando los balagueristas le abrieron la puerta para que se montara en el carro del poder? Lionel se montó en el carro y todavía no se ha bajado. Y se vicio del poder. O sea, cuando nosotros estábamos empatados con Peña, cuando no empatados porque Peña le llevó 10 puntos a Lionel, fue 49 a 38. Sí, cierto. Oye, oye. Vino Balaguer, hicieron el frente patriótico, montaron a Lionel en el carro del poder, Lionel se montó con todo su gabinete y todavía no se han bajado del carro. Debieron coger la bola para llegar al poder, apiarse, darle la gracia y seguir con su estrategia. Con su misión. ¿Es la misma de Balaguer? Ya. No, 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 pero podían variarla. La estrategia era la... Volver al bochismo cuando llegaran al poder. Entonces, ¿cuál era mejor para ellos? ¿El librito de Bosch o el de Balaguer? No, para llegar al poder necesitaban a Balaguer. Segundo, nada más para llegar. ¿Quién podía coger a Balaguer para llegar al poder? Y ya. ¿Quién le puede volver al bochismo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Esto es alta política que estamos hablando hoy. Eso es duro, hermano. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron utilizando los mismos métodos de Balaguer. Oigan, ¿cuándo fue que vino la ruptura? El PLD tenía organismos de base en todo el país. Y cuando llegaron al poder, utilizaban esos organismos de base para tener el contacto con la población. Y por ahí era que repartían todo. ¿Qué pasa? Que Rosita Fadul, yo no sé si está vivo o murió. Murió. Le empezó a decir, come solo. Porque como llegaron aliados, ya ella no tenía control de repartir, porque ella era la que repartía en Santiago. Entonces, ¿quién era que repartían en el modelo bochista? Los organismos de base del PLD. Nadie más podía tocar eso. Porque así era que decía el bochismo si llegaban al poder. Para fortalecer los liderazgos locales y tener contacto con la comunidad. Entonces, Rosita dijo, entonces yo los ayudé a ganar y yo no reparto. Ustedes son uno come solo. Ahí empezó a arreglarse lo de come solo. ¿Y qué hizo Lionel? Eliminó los comités de base como mecanismo de vínculo con la sociedad y empezó a dar patanas de comida en los barrios. Se balagrizó. Y se balagrizó la cruzada de la Molven. Exactamente. Y ahí mismo empezó el modelo de Balaguer a convertirse en modelo oficial y eso fue lo que llevó a la corrupción y eso fue lo que llevó a la dirección. Con respecto a un político, tú dijiste que con la inteligencia artificial tú habías logrado algo. Creo que en los casinos, tú habías logrado derrotar la ruleta. No, yo no. Yo le pregunté al chapete. Anoche yo le pregunté al chapete. Yo no le pregunté eso. Yo estaba viendo un... Yo tenía el teléfono, este no, el Samsung, el Galaxy, que este es mi guagua. Yo estoy viendo una vaina ahí de un campo de un juego de gol aburridísimo. Sí. Y entonces en YouTube, y le digo a... Yo veo la medida de un campo. Era un resort que tenía medio campo de gol. O sea, la mitad de hoy, yo creo que son nueve. Ok, yo le digo al chapete. Constrúyeme un campo de golf en un terreno rectangular de 200 por 50 metros. Y el chapete me generó todas las indicaciones. Y me puso las aplicaciones para que yo montara la aplicación y diseñara el campo de gol yo solo. En menos de un minuto. Sí. ¿Qué tú has logrado? ¿Pero qué fue lo que tú dijiste que se ha logrado con la inteligencia artificial? Yo le vivo preguntando de todo. Dale. Pero el chapete es un modelo de inteligencia artificial limitado. Ya hay un paquete de modelos más abiertos. Ese fue el demo. No, ese no fue el demo. De la inteligencia artificial. Ese lo limitaron. Por eso se llama GPT, porque está limitado. Exacto. Entonces, yo le pregunté, ¿cómo yo puedo ganar en un casino? Ajá. ¿Qué le pones? Sí. ¿Cuáles son las mejores técnicas o métodos o estrategias para ganarle al casino? Entonces, me dijo muchísima vaina. Yo le sigo preguntando, preguntando. Y me dijo, juega las ruletas a los colores y a los colores. Son dos cosas. No recuerdo. ¿Pero tú sabes jugar? Sí. Ok. Pero está bien. Simplemente, lo que pasa es que cuando tú le apuestas al color, que es verde o rojo, o negro o rojo, nada más puede salir uno de dos. Entonces, eso aumenta la posibilidad de ganar. ¿A qué porcentaje? Al 50. Porque nada más son dos. O sea, si tú estás jugando ruleta, ¿verdad? Y son 48 números. Y tú pones un dólar en el cuatro. ¿Qué posibilidad tú tienes de ganar? 48. Tú tienes una entre 48. Pero si hay una parte de la ruleta que paga menos, pero que nada más es verde o rojo. Entonces, si tú la pones en el rojo, nada más puede salir verde o rojo. Sí, al 50%. Entonces, tú aumentas tu posibilidad de ganar al 50%. ¿Y qué pasa si tú pierdes? ¿Le pones el doble? ¿Y qué pasa si tú pierdes y le pones el doble? Porque en la medida que tú sigas perdiendo, tu posibilidad de ganar aumenta. Diablo, pero tú estás perdiendo, José. No me te abrigo el caso. Sí, pero espera. Cuando hay una vez, se te acaban los cuatro. Y no, oye, cuando vas a llegar al 100. Te lo dice. Ya no tiene nada. Chávez Pérez te dice que lo único que tú, claro, que lo único que tú tienes que tener pendiente es que tienes que tener el aguante. Prorratear. Pero es que cada juego, la posibilidad de que ganes tú, es de 50. Es muy difícil que pasen tres jugadas y tú no ganes. ¿Tú lo intentaste? No, no, yo no soy jugador. No, pero para probarlo. Yo pensé que era que tú lo habías jugado. No, no, no. Un trabajo de investigación. No, no, no. Quizás si algún día estoy en un resort. Para confirmar si era verdad. No, es que a mí no me gustan los juegos. De hecho, te doy otro dato más loco que ese. Dale. Yo estoy diseñando con un amigo mío, coño, es que me van a robar. No lo digas. Deja lo que lo digas, mi amor. ¿Se lo van a robar? ¿Cómo que no lo digas? Deja lo que lo digas, mi amor. No diga el nombre. Dale, oye, no digas que no lo digas. Lo voy a decir de otra forma. ¿Por qué si te lo van a robar? Deja lo que lo digas, mi amor. Yo estoy creando un modelo basado en tecnología para que la pelea de gallos se produja en sangre. Oye, esa. No, pero José. O sea, tú estás siempre creando como muchas cosas. Como que tú vimos que tú ibas a crear algo. Repite. No, no, no. ¿Cómo es que lo estás buscando? Estoy creando con un amigo. O con un amigo. Una metodología informática para que las peleas de gallos que están en la cultura de nosotros se produzcan sin sangre para los animales ni para los niños. Pero que sí, que se sigue el juego. ¿Ni para los niños? No, porque en los barrios y en los campos, en todos los barrios, lo que pasa es que nosotros vivimos una burbuja y no tenemos sentido de esa realidad. En todos los campos hay una gallera. Sí. Entonces los niños están flotando alrededor de esa gallera y ven como agarran una navaja, le cortan las espuelas al gallo, le cortan las crestas, le ponen una espuela que se hace de concha de... Sí, 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 una espuela artificial. Y entonces se pullan los gallos uno con otro y se llenan de sangre y se mueren. Y lo inyectan, le ponen una tetra. Pero tú vas a tener... Eso es una realidad virtual, que tú quieras hacer algo así. Más o menos, pero... Claro, porque es imposible. Entonces, espérate, José, mi pregunta. En el grupito de ustedes del sol de la mañana, tú eres como el joven y el moderno y el que va como a romper. Porque cuando tú hablas, como que todos se quedan como... Lo que le dijo José. O sea, tú eres el de lo vio. No. Lo que pasa es que cada quien tiene ese estilo, pero yo vivo estudiando las tendencias. Yo tengo aquí las 10 tendencias del siglo XXI en mi teléfono. Danos, Inca, ¿cuál es eso? Yo te la busco ahora, amigo. Danos las 10 tendencias del siglo XXI. Por ejemplo, te puedo poner movilidad eléctrica, una tendencia del siglo XXI. Al final de este siglo, todos los vehículos van a ser eléctricos. Sí, bien, es verdad. Otra tendencia, la inteligencia artificial. Sí, no hay discutible. Otra tendencia, la computación cuántica. Otra tendencia, la educación virtual. Otra tendencia, el multiverso. Sí, cierto. Y la criptomoneda. Ahora también es fundamental. Una de las principales debí mencionar. ¿Tú has invertido en criptomonedas? Sí, yo he invertido. ¿Y qué tal? Yo debía ser multimillonario en criptomoneda. ¿Cómo va a ser? Porque yo fui de los primeros que empezó a promover el Bitcoin en este país en el 2010. ¿En cuánto estaba cuando tú comenzaste a promover? Uno por uno. Yo tengo un amigo, Carlos Brito. Un saludo para él, que todavía briga con eso, pero Carlos Brito lo hace a nivel de programación. Entonces, cuando nosotros empezamos a promover eso, tengo muchísimos videos guardados. Nadie creía en esa vaina y nosotros empezamos a seguir a Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es el creador del Bitcoin que nadie sabe si existe. Exacto. No se sabe si es un avatar, si es una comunidad. Y entonces empezó a diseñar un modelo. ¿Por qué nosotros no invertimos? Porque a Satoshi Nakamoto no le gusta la especulación. ¿Me explico? O sea, el objetivo del Bitcoin no era ganar dinero. Pero la criptomoneda es especulación. No, el uso que hacen de la criptomoneda. La criptomoneda nace, oigan, ¿para qué? Para bajar el costo del dinero. Para descentralizar el dinero. Sí, pero bajar el costo. Exacto. Porque la centralización es el que le pone el costo. Exactamente. Lo encarece el dinero. ¿Qué era lo que quería hacer? Eso es bellísimo porque tiene un trasfondo filosófico que se llama dilema de los generales bizantinos. Que es la filosofía del Bitcoin. Para que el mensaje no se corrompa en la cadena de mando. Que ellos le llaman cadena de bloques. Entonces, lo que quería Satoshi era, o que lo que quiere, porque no se sabe. Porque no se sabe. Nada. Es una vaina. Es una locura. Nadie lo ha visto. Lo que él quería era que tú, tú y yo pudiéramos hacer mediante una tecnología. Transacciones individuales. Que se llama peer-to-peer. Que pudiéramos transferirnos de billetera a billetera sin que el dinero perdiera ningún valor. Pero que el dinero, el problema, o no el problema, sino el tema es que nada más hay 21 millones de Bitcoin en el mundo. Imagínate. Entonces, como nada más hay 21 millones de Bitcoin, entonces el Bitcoin empezó a valer más por sí mismo porque no se pueden crear más fuera de la cadena de bloques. Y por eso se fragmenta con la mina, con el minar el Bitcoin. No, la minería es lo que te valida cada bloque que sale. Sí, pero te lo fragmenta el Bitcoin. Te lo fragmenta el más... Es un experto, oíste. Cuidado. Yo sé de todos los temas. No, es que tú también sabes. De todos los temas. Tú eres multimillonario en Bitcoin. La fracción más chiquita de un Bitcoin se llama Satoshi. Pero ganaste dinero, por favor. No, porque te digo que nosotros no lo veíamos como especulación, sino como tecnología pura. Ah, ok, ok. Entonces, cuando yo le dije a Brito, coño, vamos a comprar un par de víctimas. Estaba como a 25 por uno. Ah, lo vamos a comprar después. Como a 25 por uno. Todavía hoy, yo tengo muchos videos. Yo le digo a la gente, compren ahora. Yo abro Coindex ahora mismo. Yo te hablo Coindex. Coindex ve que está como a 25. Coinbase. Coindex significa el escritorio de la bolita. No, no, porque en Coinbase es que son varias. Si Coinbase es un trader. Es una plataforma de intercambio. Exacto. Me explico. Pero cuando tú hablas de Bitcoin nativo, eso no tiene nada que ver con especulación. Incluso las billeteras de Bitcoin, nadie las fiscaliza. Ahí no está Coindex, ni está, ¿cómo se llama? ¿El que quebró ahora? Tú dices el de Samba. Es Samba Batman. Sí, el dueño de... Fry Batman, algo así. Sí, hombre. Que era grandísima. Dios mío, se me olvidó el nombre de... Bueno, el tema... Mira, ahora... ¿Cómo se llama el tipo? Que fue la que era la más grande y se deplomó. Sí, se deplomó porque era un baninter. Era un... Sí, era un baninter. Sí, era un baninter. Mira, el Bitcoin hoy cuesta 30 mil dólares. Llegó a costar 63 mil. 63 mil. Ahora llegó a bajar a 13 mil. Sí. ¿Qué yo le puedo decir a la gente? El Bitcoin está a 30 mil hoy. El Bitcoin se va a meter en par de años en 100 mil dólares. ¿Y nadie compra? Uno. ¿Por qué? Porque el Bitcoin está saliendo de la peor crisis en 12 años. Y mira cómo está saliendo. Está a 30 mil. La última vez que yo lo vi... Tiene un buen tiempo frisado en 30. O sea, que tú nunca has ganado ni has perdido eso. 28, 30. No, yo tengo una billetera, pero es como por hobby. Ni siquiera se... No, las en frío son las billeteras originales, las wallets originales son las que son en frío, las que están descentralizadas del sistema. Pero tú me dices que tú lo que hablas es de tendencias allá. ¿Pero tú eres el más joven del equipo? No. Yo, bueno, del equipo sí. Del equipo yo soy el más joven. Pero el problema no es ese. El problema es que yo vivo permanentemente detrás de las ideas. En alimentación, en deporte, en tecnología, en política. Yo vivo detrás de las ideas nuevas. O sea, que ellos van donde a ti para saber de las cosas. No, ellos no van donde a mí porque son idearios diferentes. Yo me considero, yo pienso de una forma. De hecho, en el panel, lo que más coincidimos en la forma de pensar son Jonathan Liriano y Marielena y yo. Nosotros somos los que pensamos de una manera más... José, ¿qué pasó con el proyecto que tú tenías de un partido virtual? Bueno, lo tengo. Dale, ¿qué pasó? No ha madurado lo suficiente y lamentablemente coincidió con el tiempo de las elecciones. Y ya no podemos sacarlo ahora porque no vale la pena. Porque no tengo el tiempo. Se me acabaría el espacio para... A mí me hizo daño, coño. Digo esta vaina, lo voy a decir. A mí me hizo daño, de alguna manera, aunque estoy sumamente satisfecho con el resultado, de alguna manera, lo de la cerveza república, el éxito que tuvo en la... Que te hizo daño. No a mí. Puso en un segundo plano. Sí, porque tú ibas a ser socio con Alofoca en ese proyecto. No, socio, yo no diga socio porque... No, aunque iban a ser juntos, camarada. Compañeritos de partido virtual. Tú ibas a ser presidente y el vicepresidente del partido virtual. No, Santiago. Yo quería, yo quería que el proyecto de partido urbano fuera primero que el de la cerveza. Yo. Exacto. O sea, iba a tener el mismo efecto. Cuando Santiago me dijo a mi líder, voy a sacar esta marca, yo dije, wow, esa vaina va a afectar el proyecto político si tiene éxito. En realidad, eso fue más experimental que otra cosa. Es bueno para edificar a la gente. Sí, pero entonces, pero vamos... José, vamos a edificar a la gente en qué consistía, en qué consiste tu idea de un partido virtual. Dale. Y la realidad con las leyes, para que te lo aprueben. Bueno, voy. Yo lo diseñé para el PLD. Sí. Cuando yo entro en conflicto porque le quitan el voto a las bases del partido que donde yo me sustento era para joderme a mí. No había otra razón para que no votaran las bases. Cuando tú aspirabas a secretario general del partido. Yo tenía 63% del voto que yo lo tenía. Es 62%. ¿Y cómo que Charlie Mariotti te ganó? O sea, Charlie Mariotti... No, Charlie Mariotti no me ganó. Charlie Mariotti le ganó a los que compitieron. Yo no competí. Bueno, no sé si tú tuvieras 63 de verdad. Bueno, no, no. Es muy sólido. No, es que no votó. El PLD no votó. Le quitan el voto. Nada más votó el comité central. Exactamente. No votó el partido. No, no, no. Tú no te querías. Tú tenías 63 con la participación de las bases en primarias abiertas. Sí. Ok. Y claro, cuando me medían a mí, yo le llevaba 30 y 40 puntos al que estaba en segundo lugar. Ok. ¿Y quién era ese? Estaba a bichara, estaba... Oye. Estaba... Sí, estaba... ¿A bichara? ¿Tú le estabas llevando a todos esos puntos? A todos. A todos. No importa. Sí, porque no es casual. O sea, José es un mujer popular. Es que cuando... No, es que... Apoya el teteo, la 42. Apoya a Tokicha, un tipo popular. Oye, oye, oye. Apoya a Tokicha, de verdad. El apoyo es relativamente más. Sí, pero tú ya te he visto... Es que tú sigas cantando en favor de ella. De sacato escolar, tanto sigas cantando. No, de sacato escolar tiene que ser perseguido por la ley, porque eso es un crimen de lesa. Pero ella es la que canta el crimen. Porque el Estado se lo permite. Y tú también, que le apoye un chin. Pero yo le apoyo... ¿En qué otra cosa? Yo te lo digo ahora. Vamos a terminar de que... Sí, sí. Completate la idea. Mira, en el último proceso que yo participé en el PLD, yo saqué 144.000 votos. Sí. Bien. O sea, en un voto interno, 144.000 votos. Entonces, yo tenía esa base ahí, que todavía la tengo, porque esas gentes son mías. Sí. Yo tenía esa base ahí. Cuando yo me presento a la Secretaría General, eso es una locura. En todos los líos... ¿Sabes qué? Abel y yo llegábamos a un sitio, y si Abel y yo no íbamos, la gente se iba con nosotros. Y dejaban el... En el PLD, después que se produjo la salida del poder, él y yo éramos... Pero en Santiago, tú y Abel. Donde quiera, hermano. Donde quiera, tú y Abel. O sea, donde quiera. Porque por ti, sí, donde quiera. Bueno, pero... De Babel. Sí, porque el PLD necesitaba nuevo liderazgo. Ok, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando me quitan mi secretaría, que yo siento que me están haciendo eso, y yo fui donde Danilo, visité en su casa, le doy un recurso al tribunal electoral, lo controlaba el hermano de Danilo, eso vayan en la mierda. ¿Qué pasa? Digo, recojo mi proyecto, y eso lo había presentado a ellos. Recojo mi proyecto, y yo no le dejé copia, solamente se lo presenté, y me lo llevé para mi casa. Entonces, me junto con Santiago, él y yo habíamos hablado varias veces de la necesidad de crear una propuesta política urbana. Entonces, nos reunimos con un señor que se llama Antolín Polanco, en la Casa de Santiago, que es el presidente del Partido Verde, que es un partido internacional, es como McDonald's, o sea, es una franquicia de partidos medioambientales, que a mí me encanta, por el power que tiene a nivel mundial, y llegamos a un acuerdo para hacer un partido urbano, con un acuerdo al 2030. Él iba a mantener la presidencia del partido, Santiago iba a ser CEO del partido, y yo iba a ser secretario general del partido. Sí. O sea, era un gerente, un gerente. Sí, porque el partido no puede reproducir los modelos industriales. Tiene que ser un partido que reproduzca el modelo de gestión moderna de la sociedad. Entonces, pregunta. Entonces, adelante. Ajá, cómo tú puedes, o sea, cómo tú se lo presentas a la Junta y a las demás instituciones para que te lo validen, porque tú sabes que aquí se necesita tener en cada provincia una estructura y todo eso. O sea, cómo es virtual. Bueno, eso lo íbamos a hacer normal, pero el modelo de funcionamiento que yo diseñé con mi equipo de trabajo para poder armonizar a todos los intereses que se mueven en el mundo urbano es un modelo de bloque tipo blockchain. Entonces, Anabel está en el partido urbano, Manolo Zuna está en el partido urbano, tú tienes tu bloque y tú tienes tu bloque. Nos juntamos para ser comunidad, pero dentro de tu bloque tú ibas a poder tomar un paquete de decisiones que la plataforma te iba a permitir. Por ejemplo, tú quieres hacer un curso, estábamos en la pandemia cuando yo diseñé eso, tú quieres hacer un culto virtual. Si la mayoría de, no se podía salir, si la mayoría de tus seguidores son cristianos, evangélicos, tú tienes la potestad de contratar o de buscar o de invitar a un pastor. En ese culto, la comunidad entera se entera, pero nada más participa en tu bloque. Exacto, los interesados. Exactamente. ¿Por qué? Porque el de ella es católico. Entonces, la idea era respetar la democracia, el poder, el ámbito. Entonces, si Kroos tiene sus intereses, pero en el amenazo tiene lo suyo en Santiago. Entonces, cada quien en el grupo urbano tiene su bloque, tiene su fan, sus fanáticos, y queríamos respetar eso. Y yo empecé a diseñar un modelo organizativo basado en cadena de bloque para que se pudiera administrar sin conflicto. Pero eso era en el interno de nosotros. Para la sociedad, eso iba a funcionar con locales. Íbamos a hacer unas rutas, tipo las que hacía telemicro. ¿Me explico? Íbamos a hacer tipos que íbamos a meter todo lo artista, que no es que íbamos. ¿Tú no te estás enganchando de lo urbanoso y la cosa? Es como que en el fondo tú no eres más de Silvio, más de Pablo, porque yo lo sé. Lo que pasa es que esto es un fenómeno, aunque a mí me gusta la música urbana. O sea, a mí me gusta Rosalía. Ajá, está bien. A mí me gusta Rochi, pero me gusta Rochi rapeando, no haciendo dembow, porque para mí eso es humor. Ok. Lo mejor que le pudo pasar a este país es que Rochi dejara de rapear. ¿Por qué? Porque Rochi estaba formando una cultura del tiguerraje del barrio en torno al rap. Los chamaquitos estaban reproduciendo su comportamiento en la calle. Ok. Los menores están sangriendo detrás del 800, los 500, real. No es real, no es solo Pinroy está en sentimiento. Tú ves ese que está chilling, tú crees que es zanahoria, es frisado que hace mandado porque hizo 15 en la victoria, en la Toriávia, hasta donde el malvido coge juicio. Yo te felicito porque lo entiendes. No, no, no. Tiene códigos, pero son entendibles. Tú no entiendes. Sí, ese es Rochi. Es un mensaje que los muchachos entendían o que manejan esos códigos los muchachos. Tú coges un tipo de esa, desde ahora todavía, tú lo coges a un tipo sicario de esos y tú le haces una entrevista y lo grabas y tú verás dónde están todos los códigos ahí. José, tu opinión sobre peso pluma. Yo estuve viendo la historia de ese muchacho, peso pluma, que está ahora tendencia mundial, que prácticamente compite y casi supera a Bad Bunny en tendencia mundial. Casi. No estoy diciendo que se dé conmigo. Te gusta Bad Bunny. Bad Bunny está establecido. Tú me entiendes, está establecido. Yo estoy malo. Pero tendencia del momento. No, pero... Peso pluma. Bueno, mira. Nodal, el de botella tras botella. ¿Ustedes escuchan a ese chamaquito? Yo sé quién es, pero... ¿Es Cristian Nodal? Claro. Sí, muy bueno. Es que ese tipo, ese es el tipo. Oído, quédate. Oído, quédate. Yo no... Despedida. A mí me gusta botella tras botella. No, no sé. Muy bueno. Muy bueno, Cristian Nodal. Para olvidarme de ella. Sí. Soy nadie. Ahora, ¿por qué a mí me gusta Nodal y peso pluma y no solamente eso, el cartel de Santa? Porque esos tipos le están abriendo un mercado de 100 millones de personas a la música urbana. Sí. Ojo. O sea, tú estás olvidando la parte del narco corrido. Voy ahí. Que es por un cargo que le da voz al narco. El narco corrido no es urbano. El narco corrido es norteño y regional. Sí. Perfecto. El narco corrido no es urbano. Pero le está dando una voz. Pero le está dando una voz. Lo que te quiero decir es que ahí tiene que ver un cambio de generación en los narcotraficantes mexicanos. Los que consumen la música de Nodal y de peso pluma y del cartel de Santa son los chapitos. La generación chapito. Ahora, la generación del chapo lo que consume es lo que tú dices. O sea, que te gusta el alfa. No, el alfa a mí me gusta. ¿Cómo que claro? Porque tú me lo dices. No, el alfa a mí me gusta con temas como muy específicos. ¿Tú viste el video? Paja maica. Pero a mí no me gusta. ¿Y te gusta lo...? No es que no me guste el alfa. Es que... ¿Currasado te gusta el alfa? Yo no... No, hombre. ¿Los aparatos? No, el al currasado no dice nada. Eso es para entretener. Llegan los aparatos. Ahora, si tú buscas... Lo que yo te quiero decir es que... El de Compensos Plumas, ¿qué es lo que dice? Oye, yo no entiendo. Tú comparas... De Rochi, tú comparas... Detrás del 800 o de Tokisha, tú comparas... La Kombi Versace. Cuando tú escuchas la Kombi Versace de Tokisha y Rosalía o... O detrás del 800 de Rochi o un tema del lápiz, cualquiera... Déjame ver cuál. ¿Cuál es el lápiz de otra cosa? No, es que tú... En la música del alfa, que yo me encanta que el alfa se esté volviendo global y viral, el alfa es para entretenerse. Detrás de la letra del alfa no hay más que entretenimiento. Es como un humor montado en un beat. ¿Me explico? La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Pero no pasa con los aparatos. Los aparatos no es humor. Eso es un código narco. Eso es un código. Es un código narco, los aparatos. Sí, pero ¿quién es que tiene que fiscalizar? ¿Quién es que tiene que poner las reglas? Está bien, pero nosotros lo que estamos es desmontando eso. Estamos decodificando. No estamos diciendo quién lo debe regular. Lo debe regular el Estado, eso lo sabemos. Pero estamos decodificando para que la gente lo sepa. Y es verdad, y además, todo el abusador... Siempre se ha hablado de que hay manos negras detrás de... Por ejemplo, de Tokisha ya se ha dicho que hay una mano negra, que eso no es verdad, que va a llegar a donde ha llegado. Con relación al alfa, ¿tu parecer de eso? No, para mí, para mí, para mí, Tokisha, que quiero reiterar, que desacato escolar, calentura vaginal, si yo hubiese sido el gobierno del PRM, que fue el que... Cuando el PRM llegó al poder, fue que salió ese tema. Ok. Si yo hubiese sido el presidente de Abinader, y eso está en mi proyecto de ley, creo que es el artículo 80 de seguridad perimetral, yo hubiese perseguido por ese tema, no solamente a Tokisha, yo hubiese perseguido a YouTube, a Spotify, a Apple Music, y a todas las emisoras que lo tocaban aquí. Y le hubiese puesto un millón de dólares de multa a ella, y no sé cuánto, porque tengo que estimar la ganancia de YouTube, porque YouTube vende aquí millones y millones de dólares en publicidad mensual. Entonces, ¿por qué? Porque ese... Ustedes ven ahora los niños que le cortaron una mano al otro. Sí, sí, qué manguito. Esa es la consecuencia de esa música. Sí. Entonces, esa música, eso se llama... Eso se llama seguridad cultural. Hay países que lo tienen. Incluso la misma YouTube, si nosotros ahora hablamos aquí de un tema que esté prohibido para su algoritmo, que tenga que ver con sexo, que tenga que ver con armas, automáticamente te bloquea. Sí. Entonces, ellos tienen su comunidad de reglas, pero ¿qué pasa? Que la comunidad ética de YouTube es universal. Entonces, YouTube no sabe cuando aquí se está utilizando un código tóxico para los dominicanos. Sí, porque no lo entienden. El algoritmo... El algoritmo no es regional. ¿Qué tiene que decir el gobierno de YouTube? Ajústame tu algoritmo a mi realidad para que no me contamine los niños. A mi seguridad cultural. ¿Entiendes? Sí. Eso lo han hecho países europeos y en Asia. Cuando tú hablas de tu proyecto, sentimos como que te falta algo en la política. O sea, ¿para qué partido te va? ¿Tú quieres ser diputado otra vez? ¿Tú quieres ser senador? ¿Qué tú quieres? ¿Te va para la FUPU? ¿Te va para el PRM? No, mira, yo voy a construir el partido urbano. Real, real. O sea, ese es mi tacho. Es cuestión de tener el tiempo adecuado para montarlo. Ok. Ahora, yo digo lo siguiente. ¿Tú quieres ser presidente, entonces? No, no me interesa eso. Porque ser presidente tiene un costo muy fuerte en salud y calidad de vida. Sí, sí. Para mí, cuando una persona entra al gobierno y sale, envejece. Sí. Búsquenlo. Sí, sí, tú lo buscas en fotos. Claro, pasan unos años, pero no. Pero aunque tú no entres al gobierno ni salgas, envejece. Pero no al mismo ritmo. Ok, José, pero por acá. Un año de gobierno para mí equivale como a tres o cuatro años fuera del gobierno. Ok. ¿Qué tú quieres ser, entonces? Entonces, yo lo que quiero es lo siguiente. Mira, ahora mismo tenemos una epidemia de muerte por accidente de tránsito. Lamentablemente. Que yo planteo, vamos a agarrar el marbete que pagamos cada año, vamos a incorporarle a ese marbete sensores electrónicos como tiene mi reloj, como tiene mi pulsera, para yo poder controlar la velocidad en que viaja un autobús de transporte final o un autobús turístico. Cuando me pase de 80 kilómetros, yo mismo lo freno desde aquí con una pantalla. Esa tecnología está ahí. Entonces, yo quiero ver... Señor, en Sao Paulo, tú dices, pero esta gente van matando moscas, o sea, ¿cómo se llama? Hormigas. Increíble. No tapones. Yo manejé en Sao Paulo como 10 días. No tapones. Y una velocidad mínima que tú hiciste. Y un silencio. Sin bocinas. Sí. Y ni un tapón a ninguna hora. Entonces... Esto ya fue increíble. A una velocidad. No pasaban de 60. ¿Y tú fuiste a los barrios? Yo andé, imagínate. Yo viajé. Yo viajé manejando... Tú puedes usar la licencia de aquí y allá. Sí. Sí, sí. Como turista tú la puedes usar. Yo viajé manejando Sao Paulo, Río de Janeiro. O sea, yo duré 10 días manejando. ¿Tú andabas solo? ¿Eh? No. En Amorch. En Amorch. Ah, pero ella es de allá. No. ¿Solo ustedes dos? Sí. Manolo de la Guerra. No por el Google Maps. Sino porque tú no conoces el entorno. Tú no sabes si te van a hacer una carretera, si te van a meter en una favela. No, y es sinuosísimo. Las carreteras son muy sinuosas. Sí, porque son. Excesivamente sinuosos. Y sin embargo, tú te manejas bien. Un súper organizado. Bien. Yo nunca he ido a decir... Este es uno de los países que más bocinas toca del mundo. Sí. Toca más que en México. Porque aquí... Ya tú sabes. Acuérdate que República Dominicana es líder mundial de muerte por accidente de tránsito. Sí, lamentablemente. 8.2 dominicanos mueren diario, más que el COVID. O sea, el COVID mató 4.000 en tres años. Y el tránsito mata 3.000 por año. José, ¿te votaron o tú renunciaste al PLD? No me votaron. ¿Literal? Claro. Ellos no podían hacerlo porque no te pueden votar. Pero fuiste tu primero. Te pusiste en modo avión. Sí. Y ellos te votaron. Ellos me votaron porque... Ellos me votaron por... Yo ni sé ni por qué. Porque en realidad ellos pensaron que yo iba a apoyar a otra gente. Y antes de que yo lo apoye. Pero yo no estuve así. Yo solamente apoyo a quien me apoya a mí ya. O sea, si yo apoyo al presidente Abinader, ¿tú lo estás apoyando? No. El presidente Abinader me está apoyando a mí. Ah. Sí, el presidente... ¿Te está dando un dinero de publicidad? No. ¿Cómo te está apoyando a ti? No, porque yo no necesito que el presidente me apoye para que me den publicidad. Porque yo estoy un tipo que tiene... Tiene el 2006 en los medios. Por eso no. No. Bueno, pero también soy competitivo. Tengo una buena comunidad de audiencias. Sí, de verdad. Muy bien. Eso sí. Tengo más de medio millón de seguidores. O sea, estoy en un programa primo. Pero ¿cómo es que te está apoyando Abinader a ti? El presidente Abinader me reuní con él. Me he reunido con él como cinco veces. Sí. Y entonces yo le planteé en una oportunidad. Cuando yo estaba en el Congreso, él me puso un mensaje. Que tú hacía live. Sí, desde el Congreso. Él me puso un mensaje donde él decía... Yo puse un tuit sobre seguridad perimetral en el 2017, por ahí. Y él me dijo, a mí me gustaría que tú le presentes eso a mi equipo de trabajo. En el 2017. Yo estaba, él estaba en la oposición. Y yo dije, pues para mí será un honor. ¿Por qué? Porque él tenía una bancada de 50 gente, de 50 diputados allá. Yo hablé con Pacheco, que era el vocero de diputado. Le dije, mira, Luis me escribió, a mí me parece bien. Bueno, vino la crisis de la ley de partido. Sí. Y eso se quedó ahí. Ok. Cuando él ganó, vino, mataron. ¿Ustedes se acuerdan de unos pastores que mataron? Sí, claro. Que era una pareja. Claro. Cuando mataron a esos pastores, diablo. Yo dije, mira, la corrupción policial, mira lo hay. Tanto que yo no lo pensaba. Bueno, entonces hablé con Roberto Ángel Salcedo, que es mi amigo, que es mi amigo. Claro. Que es una persona clave de Luis. Estaba hablando con él en una entrevista allá en el canal. Y él me dijo, coño, yo vi lo que tú pusiste, vamos a hablar con el presidente. Y yo dije, habla con él. Ya él y yo habíamos tenido una conversación previa. Fuimos y nos reunimos con él. Y Luis me dijo, dame, el presidente me dijo, dame un tiempo, dame dos semanas. Déjame ver dónde conviene hacer eso. Vamos a ser un piloto. Ajá, ok. Como dos semanas después me llamó, nos juntamos y me dijo, hay tres lugares. De Michis, donde después se descubrió la vaina, ¿te acuerdas? De la operación Falcón, ¿qué es lo que se llama? Sí, sí. Barahona y San Luis. Y yo dije, a mí me conviene más San Luis porque San Luis está cerca de donde yo, de mí. ¿Empezaron el piloto ahí? No, que me pidieron un plan de trabajo, un presupuesto y un calendario. Yo hice todo eso y lo entregué. La última conversación que tuve con él fue cuando nombraron a Robertico en el PROPET. Él me dijo a mí, vamos a montar el proyecto porque es un proyecto especial piloto en el PROPET. Bueno, ¿qué pasa? Que el proyecto que yo diseñé para el piloto tiene un presupuesto de 100 millones y 400 mil pesos. Ajá. ¿El piloto para San Luis? Sí. Ok, dale. Sí. Para PROPET nada más puede hacer proyectos hasta 40 millones de pesos. Ok. Entonces, hay que buscarle la vuelta a eso. Ok. En etapas. Claro. Para que, yo no sé, pero en realidad eso para mí es como comprar un chicle. Eso es como una propina. Sí, sí. Porque el gobierno gasta 2 mil millones de dólares en seguridad. Sí, sí. Al año y la seguridad nos sirve y yo estoy creando un modelo que en seis meses debería empezar a dar resultados. Yo le estoy pidiendo al gobierno ahora, que es lo último que ha sucedido, es que haga el piloto con dinero de cooperación internacional. ¿Me explico? Sí. Para que los organismos internacionales puedan monitorear el resultado. Eso me conviene a mí porque ellos van a dar testimonio de que el modelo funciona y no tengo que bregar con las limitaciones del PROPET. José, yo quiero que tú, de manera escueta, me analices algunos temas puntuales que te voy a plantear de actualidad. Vamos. Que me des tu opinión. Caso Elizabeth Silverio. Una enferma mental. ¿Cómo? No hay que mandarla para la cárcel. Lo que hay que hacer es ayudarla. Sí. ¿Tú entiendes? No creo que esa señora tenga intención delincuencial. Yo creo que ella tiene un problema de delirio, tiene un problema de... Pero cobraba tanto el delirio. Sí, pero puede cobrar, pero no tiene intención de hacerte daño. ¿Me explico? Ok. No es lo mismo que mantequilla. Que mantequilla te cogía tu dinero sabiendo que te estaba engañando. Yo, por lo que he visto de esta señora, yo no creo que ella... Yo creo que ella cree que lo está haciendo bien. ¿Me explico? Sí. O sea, yo creo que ella cree... Ella cree en lo que ella dice. Que ella es una neurocientífica. Pero, por Dios. Pero, pero ahí es diferente a mantequilla. Que mantequilla sabía que te estaba engañando y te... Enajenada para el caso. Ya, eso es... Entonces, yo pienso que ella necesita más ayuda que cárcel. Sí, sí. Ella. Ok. Caso submarino. La tragedia del submarino. Bueno, señores. Les invito a todos los que están escuchando de esta plataforma a ver la película de James Cameron. El fantasma del Titanic. El fantasma del Titanic. Miren, miren, James Cameron. ¿Lo voy a buscar esta noche? Búsquenla. Búsquenla porque se van a acordar de mí. Oigan lo que hizo ese tipo. Ese tipo... 33 veces bajó. 33 veces. Pero él diseñó su propio sumergible. Sí. En el 2003. Hace 20 años. Y bajó 30 veces. Solamente tuvo un inconveniente. No con el equipo. Sino que encontró una corriente submarina. 19 horas. Que los redujo ahí. No podían superar. No podían subir la corriente. Hasta que la corriente pasó. Y ellos pudieron subir. Nunca tuvieron un percance. Y cuando James Cameron ve que el Titán, el Ocean Gate, había perdido la comunicación, preguntó, ¿y la navegación la tienen? No, tampoco. Están muertos todos, dijo. Dos horas después. O sea, dice James Cameron que dos horas después, porque se tarda dos horas para bajar los 3.000 metros. Sí, sí. Cuando ellos entraron a la frontera de los 3.000 metros, el Ocean Gate explotó. Se le brotaron los órganos a los que estaban adentro. ¿Hizo inmersión? ¿A qué se llama? No, implosión. Para que tenga una idea, son 6.000 toneladas que pesan la atmósfera. Entonces, debajo del agua, tú tienes que tener una resistencia a esas esferas, que es atmósfera, que se van sumando cada vez que tú vas bajando 5 metros. Sí. Entonces, cuando tú la distribuyes en la persona, es como 6.000 toneladas por persona, que iba encima del batiscafo del dispositivo. Ahora, James Cameron diseñó una vaina, señores, que el tipo, y con Sony, Sony fue quien hizo todas las cámaras robóticas. Porque, oigan, oigan esto, 20 años después, ¿por dónde tú crees que tú veis el Titanic? En esta vaina que se explotó. En una ventanita chiquitica. En una ventanita. ¿Tú sabes lo que hizo James Cameron? Iban dos robots fuera, que él los bautizó con un hombre. Yo no recuerdo, porque esa película yo la vi hace mucho. Búsquenlo, los dos robots. Hay dos robots fuera, que tienen un ojito y todo. Uno que se llama James, y el otro no me acuerdo. Que van entrando al Titanic a las habitaciones. Este es el sombrero del fulano de tal. Este es la silla de fulano. En esta tina se bañaba en cuero el capitán. Entonces, imagínate. ¡Hace 20 años! Y estos locos, inventando disparates, inventando disparates, metieron a estas personas en una cápsula, hermano, de 3 metros. Y tú tenías una camarita GoPro para tú ver el Titanic por una ventanita, todo junto, así. ¿Tú sabes que a Mr. Beats lo invitaron? Es verdad. Yo lo sigo a Mr. Beats. Él dijo que lo invitaron a final de este mes. O sea, que él iba a ir. Él iba para allá. Sí, el Mr. Beats lo hace porque el Mr. Beats... Él dijo que él iba a ir, pero en otra expedición, con otro tipo de condiciones. Él dijo eso. La reforma policial. No sirve. El modelo de policía dominicano está agotado. Pero quien el policía no sirve, ¿quién es lo que no sirve? ¿Tú entiendes que va avanzando o esa no debe ser la reforma? El cambio es una categoría filosófica en ciencia. Tiene varias etapas. Hay una etapa del cambio que es la más simple, que se llama innovación. Hay una etapa más, un poquito más profunda, que se llama reforma. Y hay una etapa más profunda que se llama sustitución de modelo o cambio de paradigma. Si yo traigo ahora mismo un teléfono de tecla, nuevo, en su caja, un teléfono de disco, nuevo, nuevecito de paquete, y lo pongo aquí, y lo conecto, no funciona. No funciona. ¿Por qué ya pasó? ¿Por qué? Porque toda la comunicación corre sobre internet. Entonces, el teléfono de disco no corre sobre internet. Entonces, ¿qué significa? Que el modelo del teléfono de disco, ¿qué pasó? Se agotó. Ya no coge reforma, ya no coge innovación. Si traigo un casete de música, ¿dónde tú lo vas a poner? Si traigo un CD, ¿dónde tú lo vas a poner? Aparece por ahí. No, 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 yo estoy hablando de aquí, de esta cabina. No, no, no. Entonces, ya el modelo de contenido audiovisual del CD se agotó, o se está agotando, pero el del casete se agotó. ¿Qué tú harías entonces con la policía? Con los recursos humanos de la policía. Sí. Yo crearía un modelo nuevo de policía basado en una seguridad profesional. ¿Qué significa? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se toma eso? Te explico, te explico. ¿Cuánto dura una carrera en la universidad? Cuatro años. Cuatro años. Entonces, Luis Abinader puede, en cuatro años, graduar 30.000 policías, ¿sí o no? Nada más tiene que darle el programa a todas las universidades. O sea, pero 30.000 policías, tú dices, tomando lo mismo que están, llevándola a la escuela, o policías nuevos. Todo lo que tengan 35 años o menos, yo les doy la oportunidad de que me hagan una licenciatura en seguridad. Y los que vayan a entrar nuevos, me la tienen que hacer. ¿Qué significa? Que yo voy a sacar policías profesionales y voy a pensionar los que no lo son. Voy a crear una circulación de policías profesionales hasta que lleguen al punto de inflexión. Y los que lleguen al punto de inflexión, que van saliendo, yo los pensiono. Ahora, a esos policías que vienen con un título de licenciatura en seguridad, que saben... Que hay que hacer la carrera primero. O sea, hay que inventarse la que... No, tú lo puedes, tú lo... Sí, tú tienes que hacer pensum, pero tú puedes ser policía en la mañana y estudiar de noche. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando una ventaja de que te voy a pagar para que tú tengas un título profesional y generes derechos. Ya tú te ganarías tu propio rango, ya tú te ganarías tus propios aumentos de sueldo, ya tú te ganarías tu propio espacio de trabajo. Pero es un modelo de seguridad. Miren, señores, yo quiero terminar con esto de mi parte. Sí. La policía es para mí como la medicina en el modelo de salud. ¿Cómo? Yo no uso medicina en mi vida. ¿Cómo así? Porque yo estoy sano. ¿Holístico? No, no. Porque yo estoy sano. ¿Te duele la cabeza? ¿Qué es tu gas? Yo a mí no me duele la cabeza. ¿Nunca? ¿Nunca te duele la cabeza? ¿Ni te ha mareado nunca? No, lo que yo quiero decir es, puede ser que me maree. Si te caes, si te caes, te parte un brazo. Bueno, la última gripe que me dio fue en el 2020. ¿El chequeo de la prótata, cómo tú te lo haces? Nítido, bien. Me lo hice hace como siete veces. Ah, tú no haces, pero hace siete meses o siete veces. Siete meses. Siete meses. La prótata, el chequeo anual. Sí, sí, el tacto rectal. Que voy a dejar de hacer el chequeo anual. Sí, porque ya no es necesario. No, voy a dejar de hacer el chequeo ejecutivo anual, porque el chequeo de ejecutivo anual es como que tú dejar un año que se acumulen cosas y ir a ver qué pasó. No tiene sentido. Tú tienes que tener salud preventiva. Tú tienes que hacer lo correcto día a día para no tener que preocuparte de las consecuencias. Tú corres. Tú no tomas alcohol. Yo tomo alcohol cuando comparto. Como si tú me invitas a tu casa y hacemos un party, yo me bebo otra agua. No, yo no fumo. ¿Uno come grasa? Sí, yo como grasa. Porque la grasa es buena. La grasa es buena. Ok. ¿Tú consumes azúcar? Consume droga, droga, droga. Voy a ir para allá ahora, porque el alcohol es una droga. No, 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 no. El alcohol es un juguetazo. No. Marihuana, el cannabis, esa vaina. Yo no me intoxico, pero estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Háblame. Con las drogas blandas, con las duras no. Ok, explícalo, por favor. Antes de decirte lo de, bueno, está bien, no hay problema. Miren, cuando tú tienes la droga legal, tú la tienes a la vista. Sí. Cuando la, si la droga fuera legal, voy a poner un caso medio, no extremo, no fentanilo, no marihuana, ¿verdad? Ok. Que son como los dos extremos. Ok, cannabis. Vale. Vamos a poner la cocaína. Ok. Que la cocaína es una droga que ninguno quisiéramos tener un familiar envuelto en una adición crónica de cocaína porque eso es un problema. Sí. Te jode el cerebro, la vaina. Tú tienes la cocaína, ¿verdad? Si la cocaína fuera legal, ¿cuántos problemas tendríamos con la droga? Uno. Más. No, uno. ¿Un problema? Consumo. Adicción. Consumo. Adicción. Y ahora no está ese problema. Sí, pero José, con la legalización, tú lo que haces es que le bajes el precio y al contrario abarata a la droga y más gente consume. No, bueno, eso era lo que se pensaba. Y promueve a más gente que consuma porque es ilegal. Hay estudios realizados de lo que tú hablas. Sí, pero mucho, pero mucho. O el modelo del alcohol. Hace 100 años el alcohol fue prohibido. Sí. Se creó, bueno, ahí nacieron. La ley seca. Ahí nacieron la mafia del Capone, la mafia de las Vegas y todo. Y los túneles mexicanos empezaron con la prohibición del alcohol. ¿Qué pasó cuando 10 años después quitaron la prohibición en el 2030? En el 1930. Lo que pasó fue que el alcohol empezó un proceso de normalización. Entonces, en un momento dado, cuando el alcohol era prohibido, había un alcohol. ¿Cuál? El de destilación clandestina. ¿Cómo se llama la pandemia que se murió en como 200? Clarén. Pero eso tiene otro nombre. No, porque era adulterado. El triculí. Ah, pero vamos a poner el alcohol adulterado. La, la, la. Tiene un nombre esa vaina. Tiene un nombre. Entonces, oye que, Manolo, cuando el alcohol es prohibido, ¿dónde tú lo haces el alcohol si es prohibido? Necesita una barrica, necesita una destilación, necesita una transportación, necesita los ingredientes, necesita procesar la caña, necesita que se destile gota a gota. Entonces, eso se hace en un patio atrás, escondido. Entonces, el proceso, como es clandestino, no tiene controles de calidad y por eso la gente se moría. Entonces, ¿qué pasó cuando el alcohol fue legal? Vino un proceso de normalización, de control, de calidad. Resultado, 100 años después nosotros tres estamos aquí. Si esto fuera un bar, tú pides vino, yo pido vodka y tú pides cerveza. La cerveza tiene un 4, el vino tiene un 8 y el vodka tiene un 22. La sustancia psicoactiva varía, ¿ves? De acuerdo a tus gustos. Pero tú no eres adicto al alcohol, ni tú, ni yo. Y los tres consumimos alcohol. No, pero está bien. Los tres consumimos, no venga guillate. No, no, Manolo no va a venir, yo tampoco. ¿Nada? Ninguno de los dos. ¿Pero por qué? ¿Qué le hizo el alcohol? No, no, no. ¿Qué no me hace nada? Yo, socialmente hablando, si me pusiste un trago de wiki un sábado por la noche, me lo voy a tomar y lo voy a disfrutar. Mira, es muy amplio lo de la legalización. Ahora, la legalización te permite visualizar el problema y reducirlo a uno. ¿Qué pasa cuando...? Pero aumenta la adicción, el consumo. No, no. Y el problema del consumo. Aumenta. No, la prohíbe. Lo que hace es que baje el negocio. No, la prohíbe. Baje el negocio y aumenta el daño en la gente. Pero, ¿cuántas personas se matan por alcohol en la calle diario? ¿El qué? Por tráfico de alcohol. ¿A ti no te acuerdas que cuando se reguló el horario era porque la gente bebiendo tal de hacía de todo? Se reguló y bajó el consumo. Y una de las gente que más protestaron, obviamente, es los sitios donde despenden alcohol. Pero, bueno, hay un problema. ¿Entiendes? Bueno, no, hay un problema de fondo aquí. Todos los seres humanos necesitamos droga. ¿Por qué tú dices que todos necesitamos droga? Porque tú tienes un... En tu sistema nervioso... ¿El pan puede ser una droga? El pan es una droga. Si tú tienes un sistema de compensación a nivel superior y a nivel inferior. A nivel superior lo coordina un circuito nervioso que se llama trigémino. Y a nivel inferior lo coordina un sistema pélvico. Entonces, en la parte pélvica y en la parte de la cabeza, los cinco sentidos tan coordinados por ese nervio trigémino que te dice a ti que te da placer cuando tú comes, para que tú aproveches la comida y te guste. Entonces, eso mismo pasa cuando tú tienes sexo. Por eso te da placer, porque el sexo es clave para la reproducción de la vida. Entonces, esa droga está dentro de nosotros, todos esos receptores. Cuando una sustancia externa choca con ese receptor, eso pasa con el arroz, con el picapollo, con el pan, con el huevo. Bueno, con el huevo no. Con el azúcar, con el ron, con el vino. Todos esos elementos que tienen sustancia, aunque sean microscópicas, que conectan con los receptores de droga que tú tienes dentro, hay problemas. José, dime lo que tú ves en la realidad política de la República Dominicana. Bueno. ¿Se va el PRM en primera? ¿Pierde? ¿Se va la fuerza del pueblo? ¿Gana o pierde? ¿Qué ves tú que está pasando y que pasaría? Bueno, yo tengo aquí el informe de Galo, porque fue RCC Media que lo hizo, que la contrató. Entonces, este informe de Galo que yo tengo aquí, lo que indica, a mí no me conviene decir esto, porque yo no tengo un acuerdo electoral con el gobierno ni con el PRM. O sea, no sería, no es, si yo tuviera a alguien aconsejándome aquí, me dijera, no hable de política electoral. Pero, cuando tú miras los datos de Galo, cuando tú miras los datos de Galo, honestamente hablando, tú le preguntas a la población, intención de voto en el 2024, y le preguntas, ¿votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones presidenciales del 24? El 52.9 dice que sí. Después le pregunta, ¿votaría por Lionel? Abinader, el 35% dice que sí. Ah, pero subió. ¿Votaría por Abinader, el 29% dice que sí? Sí. ¿Qué significa? Que para ellos poder competir contra Luis, tienen que... Unirse. Pero no unirse, no aliarse. Ajá, ¿y qué? Porque acuérdate que aquí te está diciendo que vote por uno de los dos. Sí, claro. Tú no puedes votar por los dos. Entonces, cuando se... Si se fusionaran, si se fusionaran y una de las candidaturas dejara de existir, ellos pueden competir. Sí. ¿Y tú crees que no va a pasar eso? Pregúntale a Manolo si va a pasar. No, no, no. Obviamente que no. No va a pasar porque ya las candidaturas se van a formalizar. Yo sé. O sea, tendrían ellos que desbaratar una de las dos. Ajá. Dice Galo. Para ti Luis se ve en primera. Bueno, es que falta un año. Sí. Pero yo te doy dos indicadores. Yo te doy. Todos los gobiernos que manejan bien la estabilidad económica y la corrupción se reeligen. Ok. Hipólito no se reeligió porque se le descalabró la economía. Con los de la economía. Hipólito iba a barrer con todo. Sí, es verdad. En las elecciones... Los dos primeros años fueron brutales. Memorables. ¿Qué pasó con Lionel en el 2008? La economía bien, se reeligió. Sí. ¿Qué pasó con Danilo en el 2016? La economía bien, se reeligió. Se reeligió. Es un patrón. Sí. Entonces, si Luis Abinader logra que la economía dominicana el año que viene esté estable y no viene la crisis de Ucrania y hace otro lío, como parece que lo va a hacer. Tú ves, por eso no puedo proyectar porque falta. Y el tema de la corrupción, Luis lo ha manejado bien porque cuando tuve la encuesta, la gente lo percibe a él como un tipo al margen de cualquier escándalo de corrupción. Sí. En tres años de gobierno todavía no tiene un escándalo. Él personalmente. Él. Él es. El gobierno sí, pero él no. Entonces, si tú manejas bien esas dos variables, lo más probable es que el pueblo te elija una vez porque los grandes problemas vienen para el tercer periodo. Ahí es que se descojonan toditos. Ojalá que el presidente Abinader, si es que se reelige, resista tentaciones y no intente ir por un tercer periodo porque la historia te dice que cuando tú quieres ir más para allá, desbarata todo. José, mi hermano. Gracias, José. Gracias, mi hermano. Cuando ustedes quieran, dejamos paso un tiempo porque se quedaron un paquete de temas. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que tendríamos que poner como algo. Gracias. El aire, bacán. Sí. Faltó algo ahí. Un vinito, un vinito. Algo, yo sé, lo que sea. A la próxima te tenemos un vinito. Ah, no. Una botella. Cualquier vaina. Está bien. Pero en realidad esos micrófonos es perú. Sí, sí, funciona. O es que a veces hay más gente. Sí, claro. No tenemos debates. Este es un carro de cuatro puertas. Sí, claro. Almen debate. Búsquense una gente para debatir. Es un carro de puertas de cuatro puertas para que no tenemos hijos. ¿Y aquí nada más de este programa o hay más? No, no, estamos nosotros. O sea, que ustedes pueden rentar esto para otros programas. Sí, también. Puede ser. Gracias, José. Señores, hasta aquí Politiqueando RD. Una joya, una vez más, una joya de programa. Hoy con nuestro hermano José La Luz. El Elon Musk de la República. El diablo. Gracias. Tú sabes que va... Tú sabes que va... Gracias por ver el video.